Muy buenas noches, nos encontramos aquí desde Conectados TV y que más en estos 15 minutos donde vamos a platicar un poquito de la historia de Rudy Santana, como te encuentras, como estas? Que tal, buenas noches, gracias por la invitación y pues estamos, que es ganancia, no? Si, creo que si, oye platíqueme algo, como es que tu empiezas esto de la lucha libre, tienes familia, quien te indujo esto de la lucha libre? Fíjate que si tengo familiares dentro de la lucha, pero básicamente quien me inspiró a estar dentro de la lucha fue mi hermana, una hermana que fue luchadora, desafortunadamente ella ya falleció. Oye, pero ella luchaba aquí en Guadalajara, Jalisco o luchaba afuera? Ella luchaba tanto aquí en Guadalajara, en Monterrey, México, ella fue de las que anduvieron por todos lados. A ti te hubiera gustado, no sé, luchar junto con ella, más que nada, pues está en diferentes lugares, no? Yo me imagino que pues uno queda con esa espeñita, no? Que yo quiero luchar con ella, fue la que te inspiró, me imagino, no? Si, claro, fíjate que pues nunca se dio, verdad? Nunca se dio la combinación de que pudiéramos compartir un ring, pero si sus consejos, su apoyo, si lo tuve de gracias a ella y por inspiración a ella, pues estoy dentro de lo que estoy. Si, te has convertido en uno de los representantes de la Arena Jalisco, Ruiz Santana, uno de los nombres que a la hora de mencionarlo, dices Arena Jalisco, no? Si, claro, creo que me he ganado ese lugar, ese, como te puedo decir, bueno, no es fácil, verdad, llegar y mantenerte tanto tiempo en una arena como la de la Arena Jalisco y gracias a Dios estamos vigentes todavía. Y pues gracias a la gente estamos donde estamos, no? No es por uno mismo, es también por el apoyo que tenemos por la gente. Yo he escuchado y he mencionado, eres uno de los luchadores que le entran a todos los retos, a todos los retos, quiero mencionarlo, pues, lucha de cabelleras, una de contra Gran Misterio, otras en la Jalisco, en la Roberto Paz. Entonces, te has quedado en, al final, aunque pierdes la cabellera, pero también has ganado cabelleras o máscaras. Si, claro, fíjate que, tú lo has dicho, no? Somos, bueno, soy un luchador de retos, me gusta afrontar los retos, me gusta salir hasta donde tope, como dices tú, me ha tocado perder, pero también he ganado. Y creo que esto es la base, no? De triunfos y derrotas vas creciendo, en una, bueno, a la par, no? En tu carrera como luchador profesional. Sí, porque yo veía que se hacían retos y todo lo demás, y a la semana ya estaba el cartel de listo, Rudy Santana, se va a enfrentar a tu luchador. Y creo que tú te imaginabas algún día, pues, estar jugando las cabelleras y enfrentándote a grandes luchadores, y también que tú también eres un gran luchador. Bueno, sí, fíjate que los retos son de la noche a la mañana, no? Igual, hay veces que los retos ya traen secuelas, no? De luchas anteriores o meses atrás. Y es bueno, no? Afrontarlos y salir hasta donde tope, por lo mismo, no? Para que la gente vea de lo que estás hecho y las cualidades que tienes como luchador. Oye, ¿por qué la lucha libre? Me quiero imaginar que, pues, todos tenemos un segundo deporte, no? Algo que te gusta más. Está el fútbol, está diferentes deportes. ¿Por qué la lucha libre? Alguna vez hubo otro deporte que te gustó, que quisiste incursionar. Pero no pudiste, y dijiste, ¿la lucha libre es lo mío? No, creo que otro deporte no me vería yo. Sí, de chico, de niño jugué fútbol, pero creo que no era lo mío. Lo mío, lo mío siempre ha sido, y va a ser yo creo que siempre la lucha libre. ¿Qué fue lo primero que te llamó la atención? Figuras de lucha libre, máscaras. Fíjate que los monitos, como los pintaban con pintura, creo que eso fue parte de lo que me emocionaba, ir a la Coliseo, verlos llegar, ver sus capas, sus máscaras, sus botas, pues, impecables, ¿no? Limpias y todos sus equipos así, limpios. Y salir y verlos, monitos, comprar un montón de monos, creo que eso es algo bonito, ¿no? Y algo que te inspira, te motiva, ¿no? Sí, creo que sí, creo que, pues, a todo aficionado de la lucha libre, pues, la oficina la fascina, pues, a estos bonitos de la lucha libre, máscaras, más que nada. Y creo que, como tú fuiste uno de los luchadores, bueno, sigues siendo uno de los luchadores, pues, andando mucho de qué hablar, como lo que sufren también en su tiempo, los chavos rucos, ¿no? Junto con Roberto Paz en su momento. Sí, claro, fíjate que fue un concepto, creo que, de los mejores que he formado, porque no es el único concepto que he hecho, pero creo que los chavos rucos, tanto Roberto Paz, como Al Carrillo, Black Steel y un servidor, creo que les dábamos cátedra a los chavitos y a los no chavitos. Sí, eres uno de los luchadores, pues, que desata la misma afición, a veces que, pues, entras de rudo y el enojo, más que nada, pues, siempre lo prende, ¿no? ¿Te gusta ser rudo? De hecho, sí, disfruto mucho estar arriba de un ring, haciendo lo que me gusta, como rudo. Tuve mucho tiempo en el bando de los técnicos, no desconozco luchar en un bando técnico, pero creo que lo mío, lo básico, es lo rudo. Vemos que tienes actualmente un campeonato, ¿no? Se llama el de Sinaloa. Sí, claro, es el campeonato semicompleto del estadio de Sinaloa. Lo gané ayer en Mazatlán, Sinaloa, en diciembre pasado. Hice una defensa en febrero, ahí en la arena, Roberto Paz. Se quedó pendiente de una lucha de campeonato contra el gran misterio, no se ha dado. Esperemos que pase todo esto para... El reto ahí está, ¿no? Sigue el reto para el campeonato. Esperemos que pronto pase esto para hacer esa lucha. Esto creo que pasó en el evento de Nueva Generación de Lucha Libre, donde vemos que muchos luchadores se presentan ahí. Y más que nada, no es necesario que una empresa lleve a un luchador de fuera, ¿no? Vemos que aunque llevan luchadores locales de aquí de Guadalajara y un buen cartel, creo que se dan por bien servidos, ¿no? Sí, claro. Nueva Generación de Lucha Libre, pues, empezó con el brazo derecho. Empezó a traer bastante gente de fuera. Lo has visto los cartoles que ha traído de AAA, tanto de independientes como locales de aquí de Guadalajara. El más sonado ahí está. La vez de la lucha en jaula fue puro luchador tapatío, puro talento tapatío. Y la Roberto Paz creo que quedó... fue un local insuficiente para esa función, porque se quedó gente de fuera. Sí, creo que sí. Luchadores enfurecidos, como lo que fue Leo, pedía revancha y todo lo demás, pero creo que próximamente lo veremos, ¿no? Sí, claro. La lucha es de revancha. Yo también pido una revancha contra el Gran Misterio y no descarto una revancha como Leo la pide, ¿no? La lucha es de retos y asumirlo, ¿no? Oye, estaba viendo algo hace tiempo atrás, pues, yo me quedé algo imaginablemente. Y decía, ¿cuándo veremos, pues, un hijo o un D, un Junior D de, pues, de Rudy Santana? Yo veía entrenada, pues, a tu hijo, más que nada. Y decía, ¿cuándo va a entrar a la lucha libre, más que nada, a luchar? Noche de la mañana me sorprendió. Ya llevaba como cinco meses, cuatro. Hasta un día te hice una entrevista y dije, ah, caray, ¿es su hijo? Sí, creo que... Creo que es su... Bueno, hasta para mí, ¿no? Creo que para mí fue algo agradable saber que en mi sangre quería seguir con esto. Al igual, no con el mismo nombre, ¿no? Pero sí es una de las personas que he apoyado y creo que lo voy a seguir apoyando. Puesto que es mi Junior, aunque él use máscara, la gente sabe quién es mi Junior, ¿no? Sabe quién es hijo de Rudy Santana. Aunque él luce un personaje muy diferente o una máscara, ¿no? Pues, tú representabas también una máscara en su momento, ¿no? Sí, claro, de eso, el nombre que él porta, yo lo porté en un tiempo. No recuerdo exactamente cuántos años atrás, pero yo fui el primer amenaza negra. Creo que con eso la gente se da más por saber quién es mi hijo, ¿no? Creo que te estás viendo a ti mismo, ¿no? Es como ver a tu hijo, ¿no? Creo que en tu momento tú dices, ah, así estaba yo cuando yo empezaba a luchar, ¿no? Sí, claro, se ve uno, se refleja uno en nuestros propios hijos por la misma apariencia, ¿no? De que empieza uno, pues, delgado, vas adquiriendo más forma, más, aunque sea gordo, no sé cómo se diga, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, te ves, te reflejas en como uno empezó, ¿no? Cuando estabas delgado, chico, no sé. ¿Qué consejo le das a tu hijo? Porque vimos que, pues, le debutó hace tiempo atrás, pues, más que nada ha dado una muy buena calidad de lucha libre y más en el lugar que está en la Arena Jalisco ahora, o sea, entrenando ahí en una escuela, pues, lo que es en la Arena Jalisco de grandes luchadores, más que nada. Pues yo lo único que le puedo aconsejar es que, yo siempre se lo he dicho, ¿no? Que siempre los pies en la tierra, que sea humilde, que sea sencillo con sus compañeros, con sus rivales, igual, que le tope, ¿no? Que sea un luchador también de retos, ¿no? Para que afronte todo lo que se le ponga en el camino, ¿no? Para que pueda sobresalir y ser alguien más. Veamos que le dabas una camiseta en un evento de lucha libre. ¿Qué representa esa camiseta? ¿Qué significado tiene? Esa camiseta es porque yo, bueno, yo defiendo la camiseta ruda, ¿no? Yo quiero que él defienda la misma causa, que sea rudo. Pero eso ya no está en mí, ¿no? Yo le hice la invitación. Ya estará en él si acepta o no acepta ser un rudo como su papá, ¿no? Creo que, bueno, perdón por mi opinión, ¿no? A lo mejor es mi cuchara, ¿ah? Pero creo que se le ve un poquito de técnico, ¿no? Amenaza negra. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Pero lo podemos hacer un rudo, un rudazo. Creo que sí podemos. Sí, creo que sí. Creo que va a ser un buen rudo. Y creo que maneja muy bien el estilo aéreo, ¿no? En lo que estamos viendo. Sí, claro. De hecho, me gusta su estilo. Me gusta como lucha, su forma de luchar. Tú lo has dicho, tiene un estilo aéreo que yo en su momento lo tuve. Ya a la edad que tengo, pues ya es ilógico, ¿no? Pero sí, sí tiene un bonito estilo y pues que le eches los kilos, ¿no? ¿Alguna música que te guste entrar en una arena que digas, esta música a mí me gusta? Ah, pues yo cambio de música cada rato. No soy fan de una sola canción. Pues muchísimas gracias. Agradecemos tus palabras para Conectados TV. Ahora no es selección 11, pero es Conectados TV. Conociendo un poquito de la historia de lo que es Rudy Santana todo su tiempo recorrido. Y aquí en Conectados TV próximamente, muchísimas gracias. Agradecemos tus palabras. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación a esta pequeña entrevista, pero aquí estamos para servirles.